¡Suscríbete al canal! The Spectacular Nerd de Tim Tharp En sí, el personaje que es Sutter no tiene nada de romántico en este libro Porque lo que tiene el de romántico, yo lo tengo de astronauta Por cómo trataba a las chicas O sea, las veía, en mi opinión, las veía como un instrumento Las veía como algo, como un tipo de premio, trofeo o manera de salir del mismo Pero cuando conoce a Amy es cuando todo se vuelve casi distinto Pero él sigue con lo mismo, sigue utilizando a la pobre chica Y eso no es bonito, eso no es amor Y Amy, sumamente enamorada del chico, prometiéndole cualquier cosa y siendo fiel a él Sutter no siente lo mismo por ahí mutuamente El puesto número 9 se lo lleva Orgullo y Prejuicio de Jane Austen Porque, hablemos en serio, el amor que se tenían entre Elizabeth y Darcy Tardó demasiado y no fue como en las típicas novelas que estamos tanto acostumbradas Que es amor a primera vista y se la ligan a cortejo y se enamoran y son felices para siempre No, este es sumamente distinto Porque aparte se tenían como un desagrado Como muchos prejuicios Y aparte pues entre cada uno pues como que, no sé, gustaban así como mutuamente Hasta que en una parte exacta del libro es cuando ya por fin estos dos personajes revelan todos sus sentimientos hasta ellos A pesar de todo lo pasado pasado que han tenido Han decidido olvidarse de todo eso y ya prefieren su romance Y no, creo que así no funciona el amor de pareja según yo El puesto número 8 también El puesto número 8 se lo lleva Bajo la misma estrella de Young Green Fans, espero no me linchen por esto Lo puse en este puesto Lo hubiera puesto en un puesto más alto Pero la puse en el puesto número 8 ¿Por qué? Porque su amor era bastante bonito Era bastante bello Y muchos se imaginaron que iba a ser como un final feliz Como en muchas novelas buenas o lindas que hemos leído pues anteriormente Pero ya después en determinada parte que todo el mundo ya conoce Viendo la película o leyendo el libro Todos ya saben qué pasa Y como que rompió varias expectativas Rompió el corazón de varias niñas Y esto pues fue como un romance bonito Tenía sus problemas y tenía sus complicaciones Pero llegó una parte sumamente cruda Y fue cuando ya se quebró todo el amor que tuvo este libro Todo el romance se fue al inodoro Y es por eso que se lleva el puesto número 8 en mi top de libros En el puesto número 7 Los años de los amantes por Hugo Marroquín Porque también no es tanto como amor heterosexual Sino es como un amor gay Y también como las personas heterosexuales tienen también sus problemas de discusiones De romances De un día estamos felices y un día estamos enojados O sea, te cuenta como la verdadera historia que ven detrás de todo el romance Detrás del amor, detrás de todo Esa capa de miel y corazoncitos y eso Y es sumamente crudo, 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 crudo en algunos aspectos Por su manera de ver pues el concepto de amor En pareja En el puesto número 6 Se lo lleva Alienary Perk por Rainbow Rowell Porque también como dije en otros libros así Antes, 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 antes Que esta historia de amor iba a terminar sumamente bien Tenía la idea Ya tenían el romance, ya tenían la pareja, ya tenían todo Y llegó cierto puntillo En que ya todo el romance se empezó a desbaratar Y al final como que no a muchos les gustó Todos se quedaron con cara de ¿Qué? ¿Así termina? O sea, que horror, esto no es un libro de amor Esto es un libro para deprimirse Pero en sí, ¿te llena empalagar todo lo que hacen estos personajes? Sí, es empalagoso, eso puedo decir Pero habían cosas en ese libro que le quitaban todo el amor al libro El puesto número 5 se lo lleva Un beso en París de Stephanie Perkins ¿Por qué? Porque también es sumamente empalagoso También es como... ¿Cómo decirlo? Porque es como se puede decir que es lo que se debe hacer Cuando te gusta una persona O sea, cuando tiene novio o novia Es de... pues sí, me atrae un poquito Pero como que no Porque tiene novia o novio Porque etcétera, 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 etcétera O sea, como que fue lento el proceso Pero también tenía como un tipo fanservice O un poquito de romance en sus partes Siendo amigos O sea, para ser amigos Se tenían un cariño bomba Que eso ya tiene que impactar O sea, no muchos libros son de esa temática de que Estás enamorada... Bueno, estás enamorado de una persona que tiene pareja Pero no puedes... Si no puedes enamorarte porque tiene pareja Pero ya con el paso del tiempo, poco a poquito Te llega a atraer a esa persona porque lo conoces más a fondo Porque conoces más sus sentimientos Eso es lo que pasa en este libro Y eso es lo que lo pone en este puesto Que es el número 5 En el puesto número 4 se lo lleva El teorema Katherine de John Green Sí, ya se ha dado otro libro, otro libro de John Green Pero este libro fue el que se mereció ese puesto número 4 Aún sigo diciendo por qué no lo puse en otro puesto Pero en este aspecto te muestran Que es el amor Pero de manera sumamente inteligente También porque el chico Que ha sufrido, como todos nosotros, varios problemas Con el corazón Cuando nos rompen el corazoncillo Y no entendemos el por qué Por qué nos dejan Por qué cortamos con dicha persona Por qué nos cortan a nosotros Es aquí donde este libro muestra una parte Digamos como inteligente Basándose en leyes matemáticas De cómo funcionan las relaciones de pareja Y esto me interesa bastante Porque nunca he visto desde este punto de vista Qué es la vida de pareja Cómo es el amor Desde un punto de matemáticas O sea, eso es lo que más impacta Y eso es lo que se lleva el puesto número 4 En el puesto número 3 Tenemos Boomerang En el puesto número 3 Tenemos a Boomerang De Noel Agas Porque este amor No tuvo Desde el primer Desde las primeras hojas No tuvo ni necesidad De que los personajes Ya se conocen desde hace tiempo Se acortejaron Ya se conocen talladamente O sea, no Empieza en una noche loca Empieza en una noche de pasión De copa Y también porque este Es como un amor demasiado bipolar O sea, en un momento se quieren En un momento se sienten como incómodos El uno al otro Por otro lado se empiezan a querer Pero poco a poquito Se empiezan a conocer Más allá De lo que es Pues de sus vidas Más de una noche Extraña Se empiezan a conocer Más a fondo Pero también Entre el conocerse Y con el trabajo Que tienen Con sus vidas personales Y todo eso Llega como a tenerle Como complicaciones Y es aquí donde Pues uno se sorprende Por cómo puede luchar Una persona por amor Es lo que más me gusta De las parejas De amor románticas El puesto número 2 Se lo lleva Cartas de amor a los muertos Por Abba Delaira Porque este es un amor Sumamente diferente O sea, este amor No tiene que ver con pareja Sí, hay amor de pareja Y hay amores diferentes Pero sobre todo El amor que más destaca Es el amor A un ser querido El amor A un pariente Que ya no está contigo Y a pesar de que Has tenido esa pérdida Y sufriste demasiado Sigues teniendo Ese cariño inmenso Sigues siendo Fiel a esa persona Y no hay vínculo Más bonito Que el amor Entre hermanos Hermanas Familiares El amor de familia Yo pienso que Es más poderoso El amor de familia Que el amor de pareja Porque quien te conoce mejor O quien te Quiere mejor O quien te demuestra Tu cariño mejor Que tu familia O un hermano Una hermana Un primo Una prima Tu mamá Tu papá Es por eso que este libro Se lleva al puesto número 2 Porque es un concepto Diferente de amor Es un concepto Sumamente diferente De lo que es El romance El cariño El amor Sin usar el concepto De pareja Como amor Y el puesto número 1 De mi top Se lo lleva El club de los corazones solitarios Por Elizabeth Hilberg ¿Por qué? Porque como lo dije En el puesto pasado Es otro tipo de amor Pero esta vez No es amor de familia Sino amor de amigas O sea Cariño entre amigas Porque también Te enseña Que no necesitas Tener una pareja O un hombre O tener experiencias amorosas Para poder sentirte completa Para poderte sentirte bien Y creo que Es lo que todas nosotras Bueno Niñas de 13 o 14 años Deberían entender Con este libro Para sentirse bien Sin tener el cariño De un hombre Sino el de sus amigas Que es el mejor de todos También pienso Que podemos tener el cariño De nuestra familia Pero también Más allá Necesitamos otro tipo de cariño Que no sea el de la familia Porque es obvio Siempre lo vamos a tener Pero no entiendo por qué Todas necesitamos Todas Me incluyo yo Todas necesitamos Ese amor Del sexo opuesto O sea el cariño O romance Novio Novia Lo que sea Cuando en serio No nos damos cuenta Que lo que en realidad Importa Es que conozcas en serio Las personas que te quieren En este caso Son tus amigos La gente que está cerca de ti La que te rodea La que no necesita Saber Cómo es tu físico O Y sin tener que fingir Y sin tener que fingir Tu personalidad Porque Tus amigos te aceptan Tal y como eres En cambio Va a haber un momento En que vas a conocer A una pareja O vas a tener una pareja Que no te va a aceptar Por un gusto así chiquito Que le tengas de diferencia A tu pareja Aunque digan que tienen mucho en común Siempre va a haber algo diferente Y tal vez a esa persona No le guste Y eso no está bien Así no funciona El romance O el amor En sí Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Mi top Ya sé Dije muchas cosas raras Con los puestos de mis libros Pero ya saben como soy Y espero les haya gustado Mucho mi top Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete ahí abajo En el botoncito rojo Que está junto a mi fotito Y pasarte por mis redes sociales No olvides que tengo Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram Y la que te da a ti Abajo en la cajita de descripción O al final del video Y recuerda compartir mi canal Con todos tus amigos Familiares, conocidos Mascotas, marcianos, zombies O con quien tú quieras Comparte mi canal Con todos los que tengas En tu Facebook, Twitter O en donde sea Y te lo agradeceré De todo corazón Y les mando a todos ustedes Un beso baboso Y un abrazo Súper, súper, súper asfixiante Y tú que me estás viendo Ahí en tu celular Computadora O donde sea Te mando Doble besito baboso Y doble abrazo Súper, súper, súper asfixiante Nos vemos en el próximo video Bye, vi Súper, súper asfixiante We'll be lucky If we ever see the sun Got nowhere to go We could be here for a while But the future is forgiven So